Ay mi amor, mira como me tienes, mátame a besos mi vida, los titanes, su reino Estás acabando conmigo, no soy ni la sombra, pero lo que antes tío Y tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz Si muero en tus brazos mi vida, que sea muy cerquita de tu corazón Y que no habrá muerte más linda, que morirme en brazos de mi gran amor Mátame a besos, con tu pasión, quiero morirme en brazos de amor Mátame a besos, hazme sentir, y así la muerte, y en tus brazos morir Estás acabando conmigo, no soy ni la sombra, pero lo que antes fui Tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz Si muero en tus brazos mi vida, que sea muy cerquita de tu corazón Que no habrá muerte más linda, que morirme en brazos de mi gran amor Mátame a besos, con tu pasión, quiero morirme en brazos de mi gran amor Mátame a besos, con tu pasión, quiero morirme en brazos de mi gran amor Mátame a besos, con tu pasión, por tu pasión Quiero morirme, pero de amor Nada me ha beso, hazme sentir Y así la muerte, y en tus brazos morir Y en tus brazos morir, mi amor Y no se me olviden, mis titanes